Música Hizo lo propio la candidata a concejal por el sublema Fuerza Integradora, profesora Mónica Cueva. Recurrimos a quien debíamos hacerlo, es la autoridad y es quien puede definir esta decisión y bueno, lo ha hecho positivo entendiendo que lo que pensamos es beneficio para todos. Nosotros dentro del proyecto de calidad de vida decimos que mejorar la calidad de vida de todos los vecinos es prioritario. Empecemos por los niños, cuidemos el medio ambiente y así vamos a ir avanzando porque la verdad que tenemos una carpetita interesante construida por un equipo donde pensamos diferentes líneas de acción que nos llevan a eso, a tender lazos, a encontrarnos. Están invitados todos los candidatos del partido que fuera, nosotros ahora aparecemos como candidatos, somos ciudadanos, civiles, amamos Pico Truncado y yo en lo particular lo digo siempre, quiero devolver lo que mi pueblo me ha dado siempre desde niña, desde adolescente. Entonces, gracias, decirles gracias a todos. Que no haya celos, que haya nos sumemos, vamos a mirar, vamos a acercar esto a Mónica a ver si puede operacionalizarlo, construir un proyecto y no tiene más que ese sentido, ¿no? Estar mejor. Mónica, ha sido la salud con el caso de los jóvenes profesionales a Regues y Valdivia, ha sido con el medio ambiente en una de las patas del medio ambiente que parece que fuera algo superficial o algo que quede bonito y es mucho más de fondo todavía y hoy con el tema de la educación inicial y la contención fundamentalmente, el colaborar con aquellos matrimonios que tienen por cuestiones de necesidad que salir a laburar los dos, que no saben dónde dejar el chico. Así es, lo de medio ambiente es sólo el inicio, ¿no? Ya nos hemos reunido con la gente, los expertos, las autoridades de medio ambiente y va a comenzar el trabajo en el basural municipal. Eso te voy a preguntar ahora. Sí, sí, y nos reunimos con el señor Ringo Martínez, conocido, se llama Ángel y también ha dispuesto toda su buena voluntad, señor Intendente, va a disponer de todos los servicios municipales para que comience a suceder aquello que ellos vienen haciendo, pero que hay que ejecutar ahora con una prontitud y con una metodología que ellos la saben explicar perfecto, que es llevar nuestro basural más lejos porque tenemos esa disposición y después al interior de mismo toda una clasificación de la basura, un trabajo. Si el basural que parece alejado un lugar nos pertenece, ese es también nuestro y hay que hacerse cargo porque puede ser un lugar para reciclar, para generar puestos de trabajo y de ningún modo podemos permitir que el basural se venga acercando a nosotros, lo tenemos que ir alejando y en ese sentido cuidándolo y manejando de la manera que corresponde. Todo es enmarcado en las leyes, nada vamos a hacer porque se nos ocurre a nosotros. Es un saneamiento. Es un saneamiento ambiental. Qué bueno esto del compromiso del actual subsecretario de Medio Ambiente de la Zona Norte teniendo en cuenta que tuvimos alguien que vivía en Pico Truncado, que tenía esa responsabilidad institucional y que hasta el momento no se había podido avanzar. Es así, yo conocí esta gestión y como decimos siempre en Fuerza Integradora, para adelante, ¿no? Y efectivamente los ciudadanos de nuestra comunidad conocen el pasado, conocemos a quienes estuvieron, quienes no estuvieron, pero vamos ahora a focalizarnos para adelante y demostrar que de verdad las cosas pueden suceder y a veces en tiempos más cortos de los que imaginamos, solo que se exige una metodología de trabajo, un compromiso, un diálogo, así que agradecidos de todo eso. Y hoy el jardincito maternal, este lugar para los niños y en lo particular como educadora, me da todavía más emoción de solo imaginar que va a permitir muchas cosas. O trabajar o estudiar a un grupo de población que son las mujeres de nuestro querido pueblo, que son jóvenes, que han tenido sus bebitos quizás a temprana edad o no, pero que no tienen dónde, porque a veces no alcanza, pagar en un lugar para que sus niños estén como corresponde. Y garantizar educación desde más temprana edad, contención, amor-cariño, son cosas que siempre van a ser positivas a la comunidad, así que muy, muy contenta.